El cuerpo de Facundo finalmente apareció. La verdad que sorprendentemente, aquí no más, frente a nuestra vista, a no más de 300 metros, 400 metros de la costa. Crimen en Florencio Varela. Mataron a un hombre para robarle la moto. Frenó en un lomo de burro a pocas cuadras de su casa y lo asesinaron de un balazo. Y te contamos que Jorge Mangieri dice que es inocente. Lo afirmó a través de una carta que él crió en la cárcel. En Rosario avanza la demolición de los restos de los edificios que quedaron en pie tras la explosión que dejó 22 muertos. Se acerca el fin del juicio por el crimen de Rosana Galeano. Hoy comenzaron los alegatos con la exposición de la Fiscalía. El incendio fue fatal, no pudieron contenerlo, perdieron la vida dos chiquitos, dos hermanitos y varias familias quedaron sin casa. En la capital federal, en La Boca. Los hinchas de juventud se enfrentaron con la policía después que un grupo rompió uno de los portones y entró al campo de juego. La policía intentó disfrazarlos con disparos de bala de goma mientras otro grupo empezaba a sacar las butacas de plástico de las tribunas para tirarlas a la cancha.